En este caso, para Cabren, estos 15 proyectos que se han aprobado, la Junta de Andalucía invierte más de 250.000 euros, que son destinados al pago del 75% del coste de los materiales utilizados en la obra. Y estamos viendo cómo se actúan en calles casi céntricas, eliminando las barreras arquitectónicas, se actúa también en polígonos, se actúa en centros cívicos, se actúan en dependencias municipales. Entonces, todo ello supone, además de una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, porque además su municipio va avanzando, se va modernizando, supone también una fijación del empleo al territorio, supone una fijación de las personas al territorio. Son más de 400 puestos de trabajo lo que permite este programa que se generen en este año. En este año, el Programa de Fomento de Empleo Agrario, en Cabra, ha supuesto, o está suponiendo, porque hay obras todavía que tienen incluso que empezar, 15 actuaciones repartidas por toda la ciudad, por todos los barrios, y ahora nos hemos desplazado hasta esta obra que se encuentra en ejecución, en la calle Antonio Povedano, donde estamos interviniendo, para una mejora en la seguridad peatonal, también en la seguridad vial, en la movilidad de todas las personas, en la mejora de los suministros que se encuentran soterrados en esta calle, para mejorar también los servicios públicos que damos a nuestros ciudadanos. Saben ustedes que se ha hecho en dos fases. El año pasado hicimos el margen derecho, el acerado derecho, que da a la iglesia de Santo Domingo, donde se encontraba un acerado excesivamente estrecho, donde no permitía que personas con movilidad reducida pudieran pasar por ese acerado, poniendo en peligro su integridad física, puesto que es una de las vías con mayor tráfico también de la ciudad, y en la actualidad se está interviniendo en el margen izquierdo, con un presupuesto para esta segunda fase de más de 84.000 euros y que está propiciando la contratación de más de 420 jornales.